Es así, César. Como dices, hay una cierta incredulidad en cuanto a la demanda de minerales crítico, lo que comentábamos con Jorge, en la medida que la construcción de la infraestructura y las quieras alternativas puede ser mucho más lenta de lo esperado. Sin embargo, esta torre eólica que acaba de activar China tiende a sostener lo contrario y a ser de incrédulos. Crédulos, te cuento, según New Atlas, una publicación especializada en el tema, Three Cores Energy de China, acaba de conectar a la red eléctrica del país la primera turbina eólica marina de 16 megavatios, que es la más grande del mundo. Hay que tomar en cuenta que las torres normales son de 6, estábamos transitando 12 y esta es una de 16 que ha sorprendido el mercado. El diámetro del rotor es de 260 metros y suministra energía a 36 mil hogares en China. La turbina es una Mingyang Smart Energy 16 260 con una altura de 152 metros y una sala de máquinas y generador. Alojados en el cuerpo la turbina de 385 toneladas y cada aspa pesa, mide 123 metros y pesa 54 toneladas. Cada vez que el rotor barre el aire, mueve 50 mil metros cuadrados de aire que equivalen a 7 campos de fútbol, generando 34.2 kilowatros hora de energía. Es decir, que va a generar 66 gigavatios hora de energía al año.